Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Horacio Salvo, soy uno de los vice de Platense y estamos acá para mostrarles cómo sobrellevamos esta etapa de cuarentena en el mes de la concientización del autismo con mi hijo Juan, que tiene diagnóstico TEA desde que tiene dos años. Así que bueno, estamos acá y les vamos a mostrar un poquitito todo lo que hacemos y cómo la vamos sobrellevando. Abajo, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Juancito sigue con sus rutinas diarias, diarias de lo que tiene que ver con el signo electivo, ¿no? Juan asiste a un segundo grado en la escuela primaria, en una escuela primaria pública de San Martín. Sus maestras de las distintas actividades le han dado tareas para hacer y no solamente eso, sino que además está haciendo las tareas que le mandan sus especialistas en las distintas terapias que hacen a DIP, que es la institución, donde él asiste dos veces por semana, y la que le da la terapeuta de habilidades sociales, que es la que viene dos veces por semana acá a casa. Está muy contento, no solamente haciendo sus tareas, sino que no está agresivo, está muy ameno en todo lo que hace, y me parece que está disfrutando mucho a sus papás en casa, cosa que durante la semana realmente nos tiene poco. Lo que más le gusta hacer ahora es acompañarme a mí en la cocina, y eso es lo que más le gusta. La verdad que se pone al lado mío en la cocina, ayuda a preparar la comida, le pido unos ingredientes si él me los alcanza. La verdad que es lo que más le gusta a Juancito. Por último, decirles que el autismo no es una enfermedad, es un espectro, es un espectro que hay que acompañar, es un espectro que tiene habilidades e inteligencias distintas, y todos los días aprendemos algo de ese hermoso niño que tenemos. Un gran abrazo a todos.